Según la más reciente encuesta de percepción política y electoral para la Alcaldía de Valledupar, el índice de favorabilidad entre los candidatos estaría encabezado por Ernesto Orozco Durán, que ha subido en las mediciones y está teniendo un crecimiento del 24% de aprobación, seguido por Cristian José Moreno con un 19% y Miguel Morales con un 9%. No obstante, cabe señalar que del 100% de los encuestados, el 30% votó por el no sabe, no responde. La encuesta, financiada por la Unión de Comerciantes Capítulo Cesar Undeco, fue realizada por la agencia CPM Publicidad y Marketing en asociación con Proyection Internacional SAS a 193.000 votantes del área rural y urbana de Valledupar, arrojando un margen de error del 5% y nivel de confianza del 95%. Los candidatos que también estuvieron presentes en esta encuesta por la disputa a la Alcaldía de Valledupar fueron Jaime González, Álvaro Portilla, María Isabel Campo, Ricardo Reyes, Gonzalo Arzusa y Camilo Quirós. Por su parte, los partidos con más fuerza en el territorio vallenato son el Pacto Histórico y el Partido Liberal, con afinidad política de 12% y 10% respectivamente, según manifestó la ciudadanía, aunque más de la mitad de los encuestados dejó claro que no apoyan a un partido político. El universo de estudio de la encuesta es el conjunto de mujeres y hombres mayores de 18 años con intención de votar quienes fueron consultados mediante recolección de información presencial, quienes en su mayoría son población vulnerable, siendo la inseguridad y el desempleo las mayores preocupaciones de los encuestados.